Escuchen esto. Diferencia entre ser suegra del yerno o suegra de la nuera. Ojo. Dos señoras se encuentran en la calle. Chica, siglo sin verte. ¿Cómo tienes a tus hijos Rosa y Paco? Ay, querida, Rosa se casó muy bien. Tiene un marido maravilloso. Fíjate que se levanta de madrugada para cambiar los pañales al nieto. Prepara el desayuno por la mañana, lava los platos y ayuda en la cocina. Le ha puesto una muchacha que le limpia la casa. Le compra un coche nuevo cada año. Le lleva de viaje dos veces al año. Además, es muy bueno y muy serio en su trabajo. Un amor de yerno, gracias a Dios. ¡Qué bien! ¿Y tu hijo Francisco también se casó? Sí, también se casó, pero tuvo muy mala suerte. Su matrimonio va muy mal. Imagínate que el pobre tiene que levantarse de madrugada para cambiar los pañales de mi nieto. Tiene que preparar el desayuno por la mañana, lavar los platos y encima ayudar en la cocina. Y después de todo esto, sale a trabajar para conseguir el sustento y pagarle una muchacha que le limpia la casa. Además, lo obliga para que salgan de viaje dos veces al año. Y lo peor, quiere coche nuevo cada año. Pobre hijo mío, se casó muy mal. ¿De qué lado estamos? Por eso es la importancia de que si tú te vas a empoderar, sea para ser feliz, pero sin hacer daño a nadie. A veces nosotros echamos la culpa mucho a los hombres. A veces decimos muchas cosas. O a veces decimos muchas cosas de las mujeres también.